Pobre presidente Petro, después de un año y medio de tener el poder se dio cuenta de que Quigdó no tiene acueducto. Sergio Pajardo. El ex candidato presidencial Sergio Pajardo se refirió a la reflexión que hizo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en las que reconoció que no ha atendido la falta de acueducto en Quigdó en medio de su gobierno. Pobre presidente Petro, después de un año y medio de tener el poder del gobierno se dio cuenta de que Quigdó no tiene acueducto, aseguró el ex candidato presidencial. Está profundamente indignado con la incapacidad de su propio gobierno. No lo puede creer. Por supuesto, el líder máximo no responde. Es culpa de los mandos medios. Mientras tanto, la ministra responsable sufre los rigores del calor y se refresca con su abanico. Al tiempo que el pobre presidente recibió aplausos de considerados y entusiastas ciudadanos. Realismo mágico, aseguró Pajardo. Igualmente evidenció que una cosa es el discurso y otra las acciones. Pobre presidente, la realidad es dura. Hacer promesas fantasiosas es muy fácil y descubrir que no ha cumplido ni cumplirá es muy duro. Y lo que falta, dijo el ex candidato. La crítica surge luego de que el presidente Gustavo Petro reconociera que no atendió las necesidades del Chocó. Si Quigdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra. Si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos. ¿Cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quigdó? Reconoció Petro desde ese lugar. Igualmente dijo que no se puede esperar hasta que termine su gobierno. La verdad estoy desconociéndome. No puede ser. Es lo primero en el primer día de entrar a un despacho ministerial. Lo primero que había que preguntar es eso. ¿Dónde están los acueductos de la gente pobre? Cuestionó Petro. Según el mandatario, con información que ha recolectado, ese acueducto para la capital del Chocó costaría 300 mil millones de pesos. Recientemente Fajardo agudizó sus críticas en contra de Petro. También lo cuestionó porque el mandatario responsabilizó a los alcaldes locales por no prepararse para atender las emergencias derivadas del fenómeno del Niño, entre ellos los incendios que se han registrado en el país. Pobre Mesías Petro, rodeado de inectos por todos lados, nadie le sirve. Todo le toca a él solo. Si sigue así, necesitará el 2026. El 2030. Pobre, le toca muy duro. Aseguró Fajardo en un tono irónico. El mensaje que envió Petro y que levantó tanta polémica fue, se advirtió alcalde saliente y centrante en la gravedad del fenómeno del Niño que el liderazgo marcaba. La predicción ha sido casi exacta. En realidad, los municipios que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático, lo cual significa que la nación debe tomar este papel. La gestión de riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada. Este mensaje fue bastante criticado desde distintos sectores ya que algunos consideraron que Petro estaba evadiendo su responsabilidad. Además, porque se evidenció que el gobierno tampoco habría estado preparado para atender el fenómeno del Niño y los estragos que causó. Por ejemplo, se disminuyó para este año el presupuesto de la Dirección Nacional de Bomberos, entre otros. Por su parte, Fajardo ha criticado en varias ocasiones a Petro por su gestión. En otro momento también lo cuestionó porque supuestamente no le estarían dejando gobernar. El presidente Petro, nuestro Mesías, en el conclave expresó su molestia. Le toca muy duro, los poderosos del establecimiento no lo dejan gobernar. Los funcionarios del estado, purivistas, no sirven para nada y sus equipos de ministros son electos. No logran lo que él ordena. Pobre, dijo Fajardo a finales del año pasado.